Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy Tenemos videitos, yo creo que interesante, ya que en este caso pues la versión global ahora mismo está bastante parada Y es hablar un poco sobre la fecha de esta parte 2 que nos tiene que llegar a nosotros en la versión global Y que contenido debemos de tener en este caso en esa parte 2 que va a llegar pues en Dogan Battle la versión global Porque no hay más de la parte 1, es decir, no se puede exprimir más ya la parte 1 Porque tenemos selecciones Super Battle Royale, Super Battle Royale, Evento Historia, lo del Fighting Legends, lo del Pet and Battle Lo de Dogan Awakening, esa es Chile, lo del Bardock y pues bueno, los temas de las 2 estés que tenemos de la versión Virtual Dogan, Evento Historia para farmear lo del LR y poco más O sea, es decir, una celebración que bueno, en cuanto a contenido en comparación por ejemplo con lo que hemos venido teniendo de la Govenway Pues sí que es cierto que a lo mejor no es que sea la mejor celebración Suele pasar todos los años que en este momento, en esta fecha, pues pasa que es evidente que bueno Esa resaca de Golden Week a la espera del aniversario y demás Pues bueno, falta un poquito el tema del contenido pero es normal, ¿vale? Como digo, de momento la versión japonesa no se ha pronunciado más respecto pues al RCL Max Es raro, a mí me parece que hoy sábado pusieran algo Así que probablemente mañana, domingo, pues pongan las animaciones y se vean las animaciones Y a partir del lunes a descargar datos, ¿vale? Pero bueno, la versión global de Dogan siguen poniendo lo del wallpaper, lo de los fondos de pantalla y poco más Y respecto pues a la parte 2 del aniversario, bueno del aniversario, la parte 2 de la celebración que tenemos ahora mismo Porque es una celebración, es decir, que no va a ser otra celebración aparte como otros años Si no simplemente va a estar metido dentro de esta propia celebración, pues a parte 2, ¿vale? Entonces la parte 2 del año pasado comenzó el día 20 Es decir, estamos a día 15 desde que estamos grabando este vídeo Pues prácticamente a partir de la semana que viene, jueves, o incluso a lo mejor antes Tenemos información de lo que serían cositas de la parte 2 ¿Qué deberíamos tener en esta parte 2? Los eventos, cosillas y demás que nos deberían llegar Pues bueno, tomando referencia, porque esto será así Tomarán pues, como otros años, celebración partida de la japonesa Pues la partirán y evidentemente tendremos por lo que es el banner de guiño, ¿vale gente? En este caso el banner de guiño Con seguro el hecho de, el tema de que nos garanticen un tercer personaje Bueno, un tercer personaje, una unidad a partir del tercer multi, ¿vale? No sé si tendremos descuentos Posiblemente, a lo mejor nos ponen descuentos para la hora de cuando estemos tirando Pues hacernos gastar un poquito más de ese, ya que el aniversario está al caer Y posiblemente a lo mejor tengamos descuentos más que nos garantizan el tercero El hecho de, pues un personaje de banner, ¿vale? Así que iremos viendo Pero bueno, de momento el banner es este ¿Merece la pena o no tirar por el guiño? No, después lo tendremos más tarde, incluso aniversario No merece la pena nada tirar nada Incluso si, yo diría que bien, si vienen descuentos No, es que no merece la pena gente Llegar a gastar nada de DS Llegar a invertir nada en el banner Porque es que no merece la pena, ya que Pues el aniversario está al caer Y, o sea, yo diría que no, ¿vale? Diría que no hicierais nada de tirar Ni descuentos, ni nada Que aquí pegáis porque básicamente luego viene el aniversario Con los banners que son bastante potentes Luego viene millones de descargas Y vienen muchísimas cosas más Que en este caso, pues bueno A la hora de distribuir la DS va a estar un poquito complicado Vale, y seguimos viendo cositas por aquí En este caso, con el tema del banner de guiño Lo que os he dicho, pues seguramente tengamos eso Y en cuanto a contenido de lo que debemos de tener en esta parte 2 Desde la celebración que tenemos actualmente con Freezer Cosillas y demás que nos deberían de llegar Pues sería, por ejemplo Lo del Super S de Goten, por supuesto ¿Vale? Por supuestísimo que en este caso deberíamos tener Lo que es el Super S, ya sabéis que nos piden misiones El hecho de la categoría de Jode Y aparte pues otras misiones y demás El Super S de Goten queda bastante bien De hecho, de los que hay junto con Kid Buu Bueno, que de momento hay 4, tampoco hay mucho, ¿no? El Super S del Goten El Super S del Goku Super Saiyan 3 Y el Super S aquí Buu y del Goku Black Pero bueno, dentro de los que hay Me parece a mí que Goten está bastante bien Y bastante interesante, ¿no? Viendo un poquito la pasiva, gente El hecho de este 150% que tiene Más otro 200% de ataque Defensa 100% cuando les damos el Super Ataque Soporta a los aliados Super Clash Con defensa 33% A los Extreme Clash pues le da 33% de ataque Durante 3 turnos, ¿vale? Y en este caso pues luego tenemos 100% de ataque y defensa Cuando el Ki es 11 o menos Y es finalmente 50% de ataque y defensa Hasta máximo de 150 con cada ataque que realizamos Oportunidad de ser un crítico Reducir el daño un 50% Cuando el Ki es 11 Que alguna vez es complicado conseguirlo Y luego pues Y todos los aliados Bueno, en este caso Cuando recogen orbes todos los aliados Y tenemos la reducción esa, ¿no? Pero bueno, eso es sencillo Recoge orbes con los aliados Alta oportunidad de pedir ataque enemigo Incluso un Super Ataque Y es finalmente oportunidad de pedir ataque enemigo Incluso un Super Ataque En este caso de un 33% Cuando el Super Ataque es Ki de 12 o más, ¿no? Personaje con el Super Ataque Que está bastante bien, gente ¿Vale? Yo Si lo tenéis evidentemente Pues merece la pena Y bastante, la verdad Pero bueno ¿Qué más contenido deberíamos tener? Debíamos tener el Burst Mode Que esto no debería llegar también Porque lo tuvieron ellos en esa parte 2 En el 18 de abril, ¿vale? Ese Burst Mode Luego pues Sí que es cierto que este banner Ya lo hemos tenido nosotros en la versión global Por lo cual No sé si lo volverán a repetir Pero esto es algo que nos debería llegar Porque a ellos le llegaron Evidentemente Y con ello metieron el Super Ataque del Goten Porque estaba metido por aquí, ¿no? En el banner Entonces Estos, esas Deberíamos de tenerlos también, ¿vale? Debíamos tener el Goten Sajelet En secundario Debíamos tener Toppo Debíamos tener también Rebrian Y debíamos tener Grand Saiyaman Super Saiyan 2, ¿no? Que de aquí Lo más interesante Toppo me parece una auténtica barbaridad Con el ESA, ¿vale? Y luego Rebrian Es una barbaridad Yo creo que estos dos ESA Son los más destacables De todos los que van a llegar a venir Que vamos a tener en la versión global Luego, aparte Deberíamos tener también Porque esto ha pasado como en otros años Donde, por ejemplo En este caso El año pasado Hubo un World Tournament Y este World Tournament Ya sabéis que las unidades Están puestas por aquí Pero no está arreglado la fecha Porque pone 24 de mayo del 2025 Es decir, dentro de un año ¿Vale? Dentro de un año Esto no tiene mucho sentido Por lo cual Esto debemos de tenerlo también Y debería llegar Para conseguir un poquito más de ESA En esa parte 2 De la celebración de la versión global ¿Vale? Por lo cual Ese contenido Más cositas que debíamos de tener Pues las siguientes Estéis del área 34 Es decir De la 5 a la 8 Porque ellos ya lo tuvieron ¿Vale? De hecho Tienen hasta la siguiente Área de historia Es decir Si vamos por aquí Tienen la 35 De la 1 a la 4 ¿Vale? Por lo cual También nos debería llegar eso Más contenido que deberíamos de llegar a tener Pues sabéis que en esta parte 1 Hemos tenido la razón de El mercenario Tao Y luego pues el Dr. Willow Esto debería llegar Pues lo siguiente ¿Vale? Que la versión global Pues pasó antes Evidentemente Cuando salió el concurso de San 3 Hildegam Pues tuvieron ellos Todas estas 3 De la 1 a la 5 ¿Vale? Que en este caso Pues las que nos faltarían Serían Broly Que la vamos a ver por aquí Bio Broly Hildegam Y luego estas 2 De Bills Y de Golden Freezer Esto ya no deberíamos de tener En esta parte 2 Eso debería llegar Pues en lo que sería Celebración de aniversario Porque así pasó En la versión japonesa Pero bueno Broly El siguiente boss Que no debería llegar Que serían las 3 Que no tienen complicación ninguna Es decir No Es que las 3 Que os voy a decir A continuación No tienen complicación ¿Vale? Bio Broly tampoco Bio Broly de hecho Creo que entran como En modo Rabia En modo este gigante Y demás Si no lo llegas a matar Con esta fase final ¿Vale? Y luego por último Tenemos en este caso La state de Hildegang Que a lo mejor Es la que si Un poquito Se puede llegar A complicar Un poco Pero vamos Tampoco sin complicación Bueno Es que sea una state Súper difícil En comparación Con lo que estamos teniendo Últimamente Lo que nos tiene que llegar Por ejemplo La state En este caso La 6 ¿Vale? La de Bill Si que ya tiene su Que Y el igual que la La de Golden Freezer Que también Tiene su complicación Yo creo que serían Las dos Más complicadas En cuanto nos tendría Que llegar Así que poco más En cuanto a contenido Gente Esto es lo que nos deberíamos De llegar a tener En esa parte 2 ¿Vale? ¿Contenido hay en esa parte 2? Bueno Tampoco es que sea excesivo Tendremos algo Evidentemente Para hacer tiempo Hasta la Hasta el aniversario Y de hecho Creo Si no me equivoco Gente Que quiero comentarlo también Antes que se me olvide ¿Vale? Es que Tenemos ya Creo que las básicas 3 Las misiones básicas 3 Donde tenemos que usar Un Super Memory 3 veces 5 veces Y 10 veces Y esto lo tenemos Desde el día 15 Hoy hasta el día 22 Es decir Hasta el día 22 Que es la semana que viene El sábado Por lo cual Aprovechar Porque serían ya Por aquí No de las últimas Pero faltaría una más ¿Vale? Que serían las básicas 4 Que pasártelas Estéis en menos de 2 minutos Y 5 veces 2 minutos 10 veces Y menos de 2 minutos 15 veces ¿Vale? Por lo cual Hasta aquí el vidito De todo lo que tenemos Es decir De lo que debemos de tener Y poco más Espero que os haya gustado así El vídeo Si así dejadme gusta No olvides suscribiros Que a salgarse bastante Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Cuidaros Hasta la próxima Y adiós ¡Gracias!